Vamos a dividirla en dos partes. La negativa, si querés, entre comillas, la disposición que ha tomado el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, la negativa para los hinchas, quiero expresarlo de la mejor manera, que en los alrededores de las canchas, en las inmediaciones de las canchas de fútbol de la Ciudad de Buenos Aires, no se va a poder vender choripa, mondiola. En realidad, la idea es que no se habiliten ni parrillas, ni productos alimenticios categoría 3, conforme al código de habilitaciones y verificaciones de la Ciudad de Buenos Aires. Pero la noticia positiva, si querés, para los hinchas es que a 10 cuadras de la cancha sí van a poder, se van a habilitar parrillas, que vendan choripa, mondiola, lo que tengan para alimentar a los hinchas, pero solamente en el radio de un kilómetro, un kilómetro y medio. ¿Y cuál es la explicación? Pensé que era una cuestión de salud pública, pero no. La explicación es por motivos de seguridad pública, todo esto, por lo que dice el comunicado, está todo fundado por razones de oportunidad, mérito y conveniencia, fundados en motivos de seguridad pública. Teniendo en cuenta, a ver, y acá ya nos metemos en otra historia que no está expresada en el comunicado, pero que todos conocemos, los que vamos a la cancha con solo mirar, no todos los puestos, porque hay 19 puestos de manera legal en la Ciudad de Buenos Aires, el resto es todo ilegal, y sabemos que hay muchas familias detrás de estos puestos, de parrilla, que trabajan de manera decente en las canchas de fútbol. A ellos los dejamos a un lado y esperemos que puedan trabajar en el radio que comprende la nueva medida. No sé si esto lo sabés. Pero pará, una cosa es, porque si vos prohibís, los choripanes van a vender alfajores. Digo, una cosa es prohibir los negocios a los barras, pero otra cosa, si el choripane está habilitado a 10 cuadras, el barra puede venderlo a 10 cuadras. No sé, no termino de entender la medida. La idea también, seguramente, debe ser sacar a los barras del radio cercano al estadio. Pero lo que hay que sacar es el negocio a los barras, no cercano a los barras. Seguramente. Según dicen, hay 19 parrillas habilitadas para estar. Yo no comprendo bien, a ver, acá hablan de productos alimenticios categoría 3, es, imagino que debe comprender todo lo que sea producto alimenticio de venta ambulante, sea lo que sea, Paula, imagino que tampoco se van a poder vender alfajores en el radio cercano a la cancha. Ahora, si hablamos a 10 cuadras, seguramente que la barra también va a planificar tener su parrilla en ese lugar, porque están dispuestos a todo. Porque la culpa no es del choripane y del alfajor. Obviamente. Coincido plenamente, Paula, con el dato que estás dando. La idea es, en primer término, por lo que yo veo y hablando con el tema de seguridad pública, a lo que se refiere esto es sacarlos de las inmediaciones del estadio. Cuando ya sabés que de parte de Tribuna Segura ahí existe lo que es el ingreso a la cancha, la prohibición de ingreso a la cancha de los barras, de las primeras líneas de Boca, de River y de los demás equipos, también de mucha segunda línea. Ahora se amplió todavía lo que es esta prohibición de ingreso de los barras. Así que, por lo tanto, creo que esta medida también comprende, es, comprendería sacarlos de manera definitiva o por lo menos alejarlos de la cancha. Ahora, está más que claro que las parrillas ilegales son manejadas por ellos.